para que nuestro pastor oren por ellos y seguidamente vamos a tener la palabra del Señor para nosotros. Que el Señor les siga bendiciendo. Gloria a Dios, Gloria a Dios. Vamos a orar por las criaturas. Bueno, Padre, en el nombre de Jesús, vamos a orar por nuestra hermana Edna, Señor, pidiendo que le dé sabiduría, que le dé, Señor, palabra para estas criaturas, que a usted, Señor, le dé la paciencia necesaria para poder educar a mis niños y que sea su santa voluntad, Señor. Bendecinos a sus cielos, a sus pequeñas ovejas, Señor, les bendecimos, Señor, para que usted a su tiempo lo llame a su santo servicio, defiéndalas de todo mal, Dios, oh Dios, ponga su mano poderosa en ellos, cuídalos, conténgalos, póngalos en el huevo de su mano, úsalos para la gloria suya, levántalos a su tiempo suyo, Señor, indígalos rica y abundantemente, y déjate ricas bendiciones sobre cada uno de ellos. Se lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de su amado Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, damos gracias al Señor, vamos a entrar en el palabra. Damos gracias a Dios, sean todos bienvenidos, mis hermanos. Si algunos no están presentes, llámenles, dejes una llamadita, ayúdenme ahí con eso, porque es necesario que nos busquemos los unos a los otros. Amén. Tenemos que estar al pendiente de los hermanos. Amén. Porque ahorita en estos tiempos hay un enfriamiento espiritual muy grande, mis hermanos. Amén. Esperábamos que muchos de ustedes vinieran a la vigilia, y por alguna razón no pudieron. Llegando, llegando, el Señor los bendijo con una palabra profética muy, muy grande, muy de mucha bendición para la iglesia. Esperamos que para la próxima vigilia pueda estar presente. Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 28. Génesis 28, 15. Y dice la poderosa palabra del Señor. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias por su inmensa misericordia. Estamos agradecidos, Señor, por la palabra profética que nos dio este viernes. En base a ella vamos a predicar, Señor, para instruir al pueblo, para infundir ánimo, Señor, para que sea usted obrando en cada uno de nosotros, pidiéndole, Padre, humildemente que reciba gloria y honra. Y en esta ocasión, Señor, le pedimos por la salud de nuestra hermana María Elena de Surriñones, ahí donde está, Señor, fortalézcala, ponga su mano de poder sobre ella, y le pedimos, Señor, que sea sana en el nombre del poderoso Jesús. Igualmente, Señor, clamamos por el hijo de nuestro amigo Ingeniero Navarro, en Péjamo, Guanafato, que tiene cáncer. Le pedimos, Señor, que ponga su mano poderosa, salve su sangre de esa leucemia que tiene. A pesar de que es doctor, Señor, él está enfermo de cáncer. Le pedimos fortaleza para su papá, fortaleza para su mamá, para sus hermanos, para toda su casa, y para nuestro hermano doctor que está enfermo, Señor, en la Ciudad de México. Le pedimos que ponga su mano de poder, y que usted, Señor, lo libre de los lazos de la muerte, y tenga misericordia de su alma, y lo sane, Padre. Y se lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Tenga la bondad de sentarse, vamos a sentar la palabra del Señor. Bien, dentro de las 30 cosas que indicó el Señor en la palabra profética, la primera fue, yo voy contigo, pueblo mío. Nos dijo el Señor, yo voy contigo, pueblo mío. Esa es una garantía de que no estamos solos. Es una garantía de que el Señor está con nosotros. Porque Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y cuando nosotros creamos esa palabra, la hacemos nuestra, Él cumple su palabra. El único que la puede invalidar es usted por dudar. Si usted duda de que el Señor no está con usted, pues ya usted lo corrió de su vida, porque Él va a estar ahí. Y el Señor es tan bueno y tan misericordioso que siempre está ahí. Siempre está al pendiente de nosotros. Porque su misericordia es desde la tierra hasta los cielos. Y Dios aquí hablando a nuestro hermano Jacob le dice, He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Dice, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Toda palabra que el Señor nos diga la va a cumplir. Todas estas treinta puntos que nos dijo el Señor, que cada uno de ellos es un tema para predicar, Él lo va a cumplir. Pero depende de nosotros si le creemos. Pero imagínese hermano, el Señor nos habla, nos dice, y no estamos. ¿Qué dirá el Señor? Contéstenos usted a mí, ¿qué dirá? ¿Qué dirá el Señor? Yo les hablo, les digo lo que va a suceder, lo que va a pasar, cómo quiero que estén prevenidos, porque mi venida está cerca, el tiempo es corto, una serie de indicaciones que nos dio el Señor, y no estamos. Por la razón que sea, los motivos que sean, el Señor sí estuvo, pero nosotros no estuvimos. Me comenta nuestro hermano Elías que ese día él se sentía mal y estuvo a punto de no venir, y él decidió venir, y llegando, empezó la palabra. En cuanto empezamos la vigilia, empezó la palabra para los que sí estuvieron aquí. Y la primer palabra de las muchas que nos dijo el Señor, yo voy contigo, pueblo mío. O sea que el Señor va con nosotros a donde quiera que vayan. Vamos al trabajo, va el Señor con nosotros. Vamos a la casa, va el Señor con nosotros. Vamos manejando el vehículo, va el Señor con nosotros. Vamos a la huelma, va el Señor a la huelma con nosotros. A donde vamos, va con nosotros. Y muchas veces ni cuenta nos damos, ni lo valoramos. Muchas veces, incluso hasta vamos hablando mal, o peleando con la pareja, o peleando con los hijos, o discutiendo entre nosotros, y el Señor ahí va oyendo todo lo que vamos diciendo. Porque Él prometió que Él irá con nosotros, yo voy contigo, pueblo mío, porque somos pueblo y ovejas de su prado. Somos comprados a precio de sangre. Que Dios bendiga a nuestro hermano, un besito que está aquí. Y la verdad es que que puedas venir cada vez que puedas. Entonces, yo voy contigo, pueblo mío. Hoy en la mañana venía hablando con mi amigo, el ingeniero Navarro. Y veníamos orando por la salud de su hijo. Tiene un hijo doctor, es un hombre culto. Sus hijos son hijos que estudiaron. Es doctor su hijo y le dio cáncer de sangre, le dio leucemia. Y tú dirás, ¿cómo es posible que a un doctor que es doctor le dé leucemia? Pues aquí el Señor nos dice, yo voy contigo, hijo mío. Si Él decide llevárselo, es decisión de Él. Y si Él decide dejarlo, es decisión de Él. Porque nadie puede ir en contra de los planes y las designios de Dios. Pero cuando nosotros decimos que el Señor está con nosotros y va con nosotros, Él siempre cumplirá en su palabra. Es una honra que el Señor te diga, yo voy contigo o no es una honra. También puede decir, no voy contigo. Así como dice, yo voy contigo, puede decir, contigo no voy. Pues nos dijo en la vigilia, yo voy contigo, pueblo mío. ¿No se siente usted honrado de saber que tiene al Señor a su lado? Vamos al libro de Josué. Josué 1.5 Le dijo al Señor a Josué, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Hoy qué palabra tan hermosa para Josué. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y dos condiciones, esfuérzate y sé valiente. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Esforzarnos. Esforzarnos. Porque el enemigo no va a querer que le sirvamos al Señor. ¿O sí va a querer? Él no va a querer. Pero ¿cuál es el trabajo que nosotros sí tenemos que poner? Esforzarnos. Yo vengo de Belbo. Ustedes viven aquí. Yo vengo de Belbo. Mi hermano José, mi hermana Irma y sus niñas y sus niños vienen de Belbo. De todos los que estamos aquí, los que venimos más lejos somos nosotros. De Belbo. Ahora imagínese que usted tuviera que ir de Western al servicio a Belbo. y a Clear Lake a una hora quince minutos yo terminando aquí voy para Clear Lake. A veces voy que voy en contra del tiempo ni chance de una hamburguesa ni nada. Llegando y a lo que vamos. Ahora que tuviéramos que ir al servicio a Clear Lake si estamos aquí en Western no venimos ahora a ir hasta Clear Lake. Pero yo he tenido información de hermanos guatemaltecos que caminan cinco, seis, hasta siete, ocho horas para ir a un servicio a pie. A pie. Eso es admirable. He tenido testimonios de hermanos que me han dicho que en el camino los han mordido serpientes y dicen en el nombre de Jesús hablo y ahí sanan. Oiga eso hermano oiga eso. Testimonios de hermanos mordidos por serpientes en la noche oran creen en la sanidad de Dios dos años. Eso es una maravilla. ¿Por qué? Porque él prometió estar con su pueblo. Porque somos su pueblo. Le habló a su pueblo Israel y su pueblo Israel no hizo caso. Hizo todo lo contrario de lo que el Señor le dijo. Y lo siguen haciendo hasta el día de hoy. ¿Sabe dónde hay más lesbianas y dónde hay más transgéneros en Israel? ¿Cómo va a ser eso? Ellos promueven eso. ¿A Dios le gustará eso? Siguen haciendo lo que el Señor no les dijo que hicieran. ¿Así cómo? Hasta que Dios le mande al enemigo otra vez atacar por desobediencia. entonces aquí el Señor nos dice yo voy contigo pueblo mío. Dice esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que te darían a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. No te apartes de esta palabra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá ¿qué? Bien. Hay quien te dice es que todo me sale mal bueno hay que revisar porque te sale mal ¿te estás esforzando? No, no te estás esforzando ¿estás estudiando la palabra? No, no la estás estudiando ¿estás meditando en la palabra? No, no estás meditando entonces ¿cómo quieres que te salga bien? Si estás haciendo todo lo contrario ¿amén amado? Ah, pero somos esforzados somos valientes ahí estamos al pie del cañón llueve o truene ahí estamos sirviendo al Señor oye todo lo que emprendamos nos va a salir bien las enfermedades no te podrán hacer nada porque el Señor está ahí ¿tú crees que una enfermedad va a llegar cuando el Señor está ahí a un lado contigo sale destapada y se va? no puede hacer morada en ti porque el Señor está ahí fíjense lo que dice el Salmo 94 14 porque no abandonará Jehová a su pueblo ¿no qué? porque no abandonará Jehová a su pueblo ni desmayará su heredad no ni desamparará su heredad porque no abandonará Jehová a su pueblo él prometió estar con nosotros y él lo reafirma que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo amén y no desamparará su heredad esa es una noticia gloriosa saber que Dios está conmigo a mí el Señor proféticamente me ha dicho yo estoy contigo hijo mío y yo lo creo yo hay ocasiones que ando de viaje o ando lejos manejando a 10 horas de la noche y yo siento que el Señor va ahí en el asiento del copiloto y a veces hasta veo unas palmaditas así amigo mío ¿eh? porque él me ha dicho que está conmigo y yo lo creo y si yo lo creo él está ahí porque eso es mi presente o mi siente él está en todo lugar y a todo momento son de sus atributos entonces cuando nosotros creemos recibimos la palabra vamos a Isaías 41 17 para los que tienen la buena costumbre de anotar es una virtud tener la costumbre de anotar les mando muchos saludos el pastor domingo rincón hernández de Aguascalientes acá voy a hablar con él los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay seca está de ser su lengua yo Jehová los oiré yo el Dios de Israel no los desampararé aquí dice a todos los sedientos que tienen sed y tienen seca su boca de canas de agua yo Jehová los oiré y no los desampararé en otras palabras les dicen les voy a dar agua no es una bendición mire yo sé lo que es tener sed yo he durado tres días cuatro días y sus noches sin comer y sin tomar agua he visto como se ven rajados los labios y la lengua y cuando uno toma esa agua es una delicia es una delicia tomar agua es una hermosura tomar agua usted sea precavido si usted toma agua de botellita póngale unos granitos de sal porque es agua y le van a dañar los riñones está diseñada para dañar los riñones porque no tiene ningún mineral se los quitaron todos los 40 minerales que debería tener no los tiene usted póngale los minerales con unos granitos de sal agarre sus tres dedos póngaselos bata su botella y tómesela y la pasa de agua muerta a agua viva porque si no al rato adiós riñones y aparte si se toma su red bull o se toma sus monstruos adiós riñones al rato va a estar sin riñones y le va a echar la culpa a Dios Dios no está conmigo si está contigo pero el necio eres tú que no te cuidas y no cuidas tus riñones cuídelos yo veo unos que llegan a la que dicen si salen con un de ese monstruo dos pisos oígame sin riñones se va a quedar y al rato le va a echar la culpa a Dios quien tiene la culpa a usted porque no se cuida pues salen una coca de dos litros y en cada comida mandan la coca de dos litros adiós riñones y el azúcar a todo lo que da quien tuvo la culpa a usted amén mis amores sean cuidadosos y sean cautelosos bueno no me voy a meter mucho en eso pero ganas teco de un día medical es una predica sobre puras cosas de a ver cuando me la ocupaba de hebreos 13 5 vamos a hebreos 13 5 hebreos 13 5 deseen la poderosa palabra del Señor sean vuestras costumbres sin avaricia contentos con lo que tenéis ahora oigan lo que dice sean vuestras costumbres sin avaricia contentos con lo que tenéis ahora porque el dijo no te desampararé ni te dejaré y que hace la gente deja al Señor abandona al Señor por su avaricia no de verdad la gente prefiere dejar al Señor por el trabajo como se le llama eso avaricia y el Señor dice ponte contento con lo que tienes porque no te dejaré ni te desampararé y la gente dice pues yo te desamparo porque quiero más voy a hacer unas horas extras voy a quedarme más en el trabajo aunque te abandone el Señor no le hace y sabes que va a hacer el Señor te va a dejar sin trabajo va a permitir que venga una enfermedad para que te des cuenta que todo procede de Él y es de Él amén hermano por eso mis amados dice el Señor yo voy contigo pueblo mío como dice yo voy contigo pueblo mío nos lo dijo este diario no lo digo yo no lo dijo el Señor ¿cuántos son testigos de que nos dijo eso? así no lo digo y luego dice el número 6 de Hebreos 13 6 de manera que podemos decir confiadamente el Señor es mi ayudador no temeré lo que me pueda hacer el hombre cuando nosotros decimos el Señor es mi ayudador no temeré Él te va a ayudar Él te va a ayudar ¿cómo? ¿quién sabe? no sabemos cómo pero Él te va a ayudar ¿amén amados? por eso nosotros tenemos que confesar que el Señor está con nosotros y que no nos va a dejar ni nos va a desamparar ¿amén mis amados? miren me acaba de hablar nuestro hermano Albertico de Cuba no tiene casa la casa que rentaba se la pidieron le dieron 3 días para dejar esa casa y a la calle iba a dar porque no consiguió casa ni donde vivía dijo no será posible que ustedes tengan misericordia de mí de mis hijos y de mi esposa y me ayudan a conseguir una casa dije pues búscala búscala tú dice pues encontré unas 1500 dólares y dije no busca una más barata búscate una más baratita que si buscas vas a encontrar me acababa de hablar y me dice acabo de encontrar una en 500 dólares y que ve y cómprala y te vamos a mandar para que la compres y ya no te quedes en la calle ve y compra la casa Dios le proveyó si le proveyó o no le proveyó si le proveyó pero si hay duda le proveerá el señor lo deje en la calle para que crea y cuando se esté mojando con sus hijos y su esposa en la calle abajo de un árbol a lo mejor ahí le clama a Dios usted tiene casa o está en la calle tiene casa acaso Dios lo ha desamparado no, no lo ha desamparado usted tiene donde vivir hay millones y millones de gentes que no tienen donde vivir que no tienen ni que comer usted tiene que comer Dios no lo ha desamparado le ha dado de comer hay millones de gentes que se acuestan sin comer y usted dirá no puede ser si nosotros lo hemos visto el día si yo que hemos ido a Venezuela que hemos ido a Cuba hay gente que no tiene que comer y desean que comer miren me acaban de hablar de Cuba una mujer tuvo que entregarle su niña a su esposo y se iba a quitar la vida fue nuestra hermana Rosario moró por ella y ahí está la mujer le dije no la dejes ni la desampares atiende esa pobre mujer está al pendiente de ella y avísame que necesita para estar al pendiente de ella porque si no si se va a quitar la vida pero si la dejamos y la olvidamos conservará su vida se quita la vida entonces Dios a veces nos pone situaciones muy pesadas para probarnos a ver si tenemos misericordia del que tiene el problema así como Dios ha tenido misericordia de nosotros pero como nosotros no tenemos ninguna necesidad nos olvidamos del que tiene la necesidad pues hay que resuelva él hay que resuelva ella no no tú también tienes que ayudarle a resolver el problema porque ahorita es él con la necesidad que tal que seamos nosotros por eso el señor nos dice yo voy contigo pueblo mío amén solo esfuérzate y sé valiente qué tenemos que hacer nosotros esforzarnos y ser valientes esforzarnos y ser valientes vamos al libro de Deuteronomio capítulo 31 31 verso 6 dice esforzados y cobrar ánimo como dice esforzados y cobrar ánimo quien tiene que cobrar tu ánimo tú pero si tú no cobras tu ánimo cada día nadie lo va a poder cobrar solo tú tú tienes que venir señor vengo a cobrar mi ánimo de hoy hoy todo el día voy a estar con buen ánimo vengo a recibir mi dosis de ánimo hoy hay gente que no se acuerdan de cobrar su ánimo andan todos desanimados todo el día todo el mes todo el año porque en un año entero nunca cobraron su ánimo usted tiene que venir delante al señor y decirle señor vengo por mi ánimo de hoy porque nomás me sirve para hoy ya para mañana no sirve no te vayas a asustar hermano nuevo así predicamos aquí no vas a salir todo asustado que no no te asustes tenemos que cobrar nuestro ánimo señor vengo por mi ánimo de hoy para los problemas de hoy porque el de mañana todavía no nos lo dan nos lo dan como el maná hasta mañana hay que venir el mañana señor ahora vengo por mi ánimo de hoy hay gente que anda toda desanimada toda corajuda toda malhumorada ¿saben por qué? porque no fueron a cobrar su ánimo y ahí se quedó su ánimo ningún provecho le van a sacar ese ánimo ahí se va a quedar ese ánimo hay gente que hasta la vida se quita ¿eh? ¿por qué? porque no tienen ánimo y aquí nos dice la palabra le dice el señor le dice el señor a su pueblo esforzaos y cobrar ánimo no temáis ¿no qué? no temáis ni tengáis miedo de ellos porque Jehová tu Dios es el que va contigo no te dejarán ni te desampararán porque vinieron los espías de doce que fueron diez vinieron y dijeron no hay unos gigantes enormes nos van a tragar como la costa somos como nada delante de ellos y desanimaron a dos millones y medio de personas diez desanimaron a dos millones y medio diez diez desanimaron a una a una nación entera y solo dos José y Calem dijeron no si podemos contra ellos somos más fuertes que ellos vamos a pelear con ellos pues estos por haber desanimado a todo el pueblo y todo el pueblo que les creyó Dios les los dejó postrados en el desierto ninguno de ellos entró nomás entró José y Calem los que creyeron y los de veinte años para rir por eso es muy peligroso que usted no crea que Dios está con usted si usted duda que Dios está con usted usted puede morir antes de tiempo usted dirá que pero que exagerado no 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 soy exagerado usted crea que Dios está con usted y si al Señor le place llevárselo pues bien ya va con el Señor va para donde él está como dijo mi amigo Paul a mi casa voy él mandó ponerle a su caja él la compró antes de morirse le mandó poner unas palomitas volando así para arriba y dijo a mi casa voy él las mandó así no le dijo a nadie que le hiciera él pagó para que le diseñara su cajita donde iban a meterlo y él puso a mi casa voy entonces nosotros no debemos de temer porque aquí dice el Señor y menciona en el 7 y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel esfuérzate y anímate como anda hermano bien desanimado el contrario es lo que dice aquí como anda hermano bien desanimado como anda hermano feliz no ando bien enojado así como al contrario de lo que dice aquí dice dice si te llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel esfuérzate y anímate porque tú estarás con este pueblo porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró a Jehová a tus padres que les daría y tú se la harás heredar y lo estaban esperando 35 reyes al otro lado más poderosos que él con más armas y con más todo pero él fue con valentía iba decidido a tomar la tierra a conquistar ciudades a conquistar todo y repartírsela al pueblo y mucho pueblo no creía porque estaban desanimados porque los príncipes los desanimaron le dijeron que había gigantes si si había gigantes los hijos de Cana si había gigantes eso es verdad pero Dios estaba con ellos no con los gigantes aleluya entonces cuando nosotros confiamos que Dios está con nosotros Dios está con nosotros por difícil que esté la cosa y dice el 8 y Jehová va delante de ti le dijo Dios a José Jehová va delante de ti él estará contigo no te dejará ni te desamparará no temas ni te intimides le dijo Jehová va delante de ti no te dejará ni te desamparará mira que palabra tan poderosa Jehová va delante de mí no me dejará ni me desamparará voy pero si Dios dice no vayas que tienes que hacer pues no ir hay ocasiones que Dios te prohíbe no vayas y uno que si voy mira no te cases con ese que si me caso no te cases con esa que si me caso con esa pues te va como en feria porque el Señor te dijo no y tú hiciste sí como le fue a María cuando habló de su hermano Moisés y Aarón hablaron escondidas oh mi hermano Moisés se casó con una cosita con una negrita lepra le cayó por andar hablando lepra le cayó una sola mujer detuvo dos millones y medio de almas siete días en el desierto por culpa de ella y la expulsaron le echaron fuera a que estuviera ya apartada lejos para que no les pegara la lepra allá y por el que habían criticado tuvo que orarle a Dios para que la sanara entonces el que te critica a ti te va a tocar a ti orar para que Dios lo jane mejor no andes criticando a nadie porque te puede caer lepra porque Dios no va a estar con un criticón no no es es cosa seria hermano y somos muy dados muy lenguas sueltas hablar de medio mundo si tienes que hablar de alguien habla de ti y habla lo malo a ti mismo que tú eres para que te corrige hoy ando medio bravo por eso miren mis amados yo creo que ya son los años que ya se está haciendo un viejo y ya cuando uno está bien pues ya no pienso de igual no debes hacer no ahí me dice la esposa oye pero a ti te gusta mucho la carne le digo bueno ahorita que tengo muelas al rato no voy a tener y con qué me la voy a comer ahorita que me quedan dos tres muelas todavía y me la sacaron ahorita hay que comer ahorita que se puede al rato no vamos a poder entonces si Dios habló y nos dijo en la vigilia yo voy contigo pueblo mío yo creo que Él está con nosotros y va con nosotros a donde quiera que vayamos solo es creer y solo es rendirnos a la voluntad del Señor mire hoy en la mañana que estoy hablando con mi amigo el ingeniero Navarro José Navarro me dijo hermano Miguel Ángel de mis amigos que yo creía que iban a estar conmigo en esta situación tan difícil de mi hijo con cáncer ninguno me ha llamado más bien más bien me llama usted que está de tan lejos que mis propios amigos que están aquí no se imagina cuán agradecido le estoy porque ora por mi hijo y oremos ahorita oremos usted yo por su hijo y que sea la voluntad del Señor si le da vida que le dé vida y si le lleva que se lo lleve y usted sometase a la voluntad de Dios no reniegue dijo amén oiga un hijo con cáncer no es cualquier cosa y si Dios le hace el gran milagro de regresarle a su hijo sal y sal cree usted que ese hombre no va a estar agradecido agradecidísimo y nosotros recibimos milagro tras milagro bendición tras bendición nomás nos tiene viviendo en la mejor tierra de los Estados Unidos vivimos en la mejor tierra de todo Estados Unidos y ni siquiera nos damos cuenta ay va a caer nieve otra vez gracias a esa nieve es la mejor tierra ay y ese polvo de ese maíz que me da alergia ay ese polvo de la soya ay ese olor a los puercos aquí huele a puerco dale gracias a Dios somos el estado con número uno de producción de carne de puerco en el nivel de Estados Unidos exportamos a China exportamos a Japón exportamos a Italia exportamos a todas partes del mundo carne de puerco que bueno que huele a carne de puerco y huele a caca de puerco huele a dinero ay que a pestilencia huele a caca de gallina huele a dinero ay hua huele a dinero ay hua es un estado riquísimo y Dios nos tiene viviendo en un estado riquísimo y no somos ni siquiera para comprar un acre en la mejor tierra de Estados Unidos porque está muy caro vale nueve mil dólares mejor compro una camioneta de cuarenta cincuenta mil dólares cinco o seis sacres mejor compro una camioneta del año que comprar cuatro o cinco cuatro así cuánto vamos a prosperar díganos de cuándo yo tengo luchando con nuestros hermanos pastores les digo les vamos a dar doce gallinas y un gallo para que produzca huevitos para que come usted y su familia pues no saben de las doce gallinas y el gallo eso hasta se comen las gallinas con tú y el gallo así cómo van a progresar que llame mándenos para otras doce gallinas y otro que no ya no les mando oye así cómo tenemos uno que tenemos ya el proyecto con él cuatro años y no sale de cuarenta gallinas cuando ya debería tener unas dos mil tres mil gallinas ya fuera un hombre millonario rico ya dije no pues se murieron los pollitos no siempre un desastre pasó cayó una plaga y se murieron mande para más no ya no te mando más ya no ya no así como Dios es bueno y está con nosotros pero tenemos que aprovechar el momento que está con nosotros eh miren como nuestros hermanos de Guatemala que Dios los tiene aquí ganando dólares y más dólares y más requete dólares ya tienen los bancos llenos allá de dólares no es una bendición o no es una bendición ya no ya no sabes cuánto gana un trabajador en Cuba sabes cuánto gana un trabajador y pagándole el doble de lo que gana sabes cuánto gana un dólar al día tenemos un trabajador que trabaja con nosotros allá cuidándonos unas tierras gana un dólar al día y está feliz con su dólar al día porque no hay quien se lo pague aparte de nosotros le pagan 50 centavos cuando bien le va y nosotros le pagamos el doble le pagamos un dólar al día cada día él está feliz ahí con nosotros y nosotros aquí agarramos 150 200 a veces hasta más y se nos hace poquito tan poquito tan poquito y aquel con un dólar por día tiene que comer tiene que vestir tiene que alimentar a sus hijos ¿cómo le hace? solo la misericordia de Dios y nosotros aquí enojados con un pie ya se ven feo los zapatos chanclas que no sirven nikes que costaron 100 mire toda esa gente que compra zapatos de 100 150 es un error a pobre van a llegar un millonario jamás anda comprando un zapato arriba de 100 dólares compra de los más económicos que puede y nosotros 170 200 ¿no? ah síguele así a ver cuándo vas a levantar cabeza nunca ¿no? ¿de veras o no? ropa de marca ahí del este cocodrilo ahí la palomita del nike adidas estás haciendo rico al dueño de la marca anteriormente nuestras mamás diseñaban su propia ropa ahí en la casa la hacían ahora no ¿quién van? ya las mujeres no saben ni coser nada pero bueno yo voy contigo pueblo mío ¿amén? creo que así es el señor nos lo acaba de decir ¿amén mis amados? los niños no tendrán ninguna participación no saben por favor Dios ha sido tan bueno Dios ha sido tan feliz aquí en este estado de aire tan bello lugar es una tierra bendecida a veces voy hablando con hermanos y les pongo mira que bonitos filhos ay que belleza que hermosura que bonitos ranchitos mira nomas que bonito con ganas de ir a conocer y los hermanos que vienen aquí quedan fados solo aquí no hay ni gente en estos ranchos remerando oye oye psicólogo con riesgo de que Dios te agarre y te regrese otra vez allá a tu rancho por mal agradecido es que tenemos que ser agradecidos hermano amén mi hermano amén pero pues no lo somos bueno mientras vienen los niños nuestra hermana Colombia va a hablar con nosotros por despedir vamos a dar bien amén muy bien amén con nosotros despedidos como el Padre se les sea en esta hora nos pongo la atención y el Padre para darles las gracias por su palabra y por su por esta palabra que nos ha sentido escuchar esta mañana señor si señor está prosperando esa palabra en su corazón vamos a vivir si señor seguramente bien para ti señor que podamos pensar a tu y nuestras tareas para ti yo Padre que pensemos más que todo en que tu herida está a las puertas que no sabemos cuánto será y que tenemos algo preparado te pido Padre que seas tu bendición a los niños en este tiempo que está tan malo que ya viene el día de Halloween Cristo Santísimo para los protegerlos de los peligros y que la mano la contesta a los niños Padre en el nombre de Jesús te pido que bendiga a cada hermano que lo dirías a cada uno con tu bendición hasta nuestros hogares envía ángeles a los hermanos que van tan lejos y guardan los del mal en el nombre de Cristo Jesús Amén Amén gracias no tiene porcentaje